Échale, yo Suéltame la música ¡Suscríbete al canal! Suéltame la música Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Es que te quita, bonita, mamita Las noves arriba, si estás punterita Te quita, te quita, bonita, chiquita Moviendo la punta y la pieza unida Te quita, bonita, mamita Las noves arriba, si estás punterita Te quita, bonita, chiquita Moviendo la punta y la pieza unida Te quita, te quita, te quita Las noves arriba, si estás punterita Es que te quita, bonita, chiquita Moviendo la punta y la pieza unida Es que te quita, bonita, mamita Las noves arriba, si estás punterita Es que te quita, bonita, chiquita Moviendo la punta y la pieza unida Te quita, te quita, te quita Te quita, te quita, te quita Y puro pinche gay Esto está bueno Y puro pinche gay 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 Y puro pinche gay